Y le tenemos, Icar, las primeras imágenes del movimiento a esta hora en la Terminal Nacional de Transporte. Permítanme mostrarles, estos son los primeros viajeros que no ha empezado muy bien el Jueves Santo y desde ya han llegado a las taquillas, a las boleterías en la Gran Terminal Nacional de Transporte para comprar sus boletos y dirigirse al interior del país. En estos momentos estamos observando la fila de pasajeros que esperan para comprar un boleto y dirigirse hacia la provincia de Chiriquí, también hacia la provincia de Bocas del Toro. Sin embargo, para nuestra sorpresa, más allá de estos destinos que son habituales para estos días de azueto, la provincia de Cocle también registra un aumento en la cantidad de viajeros, algo que de hecho ya nos confirmaron algunos transportistas. Y es que esta Semana Santa también reporta ser diferente a las anteriores. Es la primera Semana Santa después de las estrictas y severas restricciones de movilidad por la pandemia, por lo que también se espera que la movilización sea masiva a partir de este Jueves Santo. Muchas personas que de hecho han pedido permiso en el trabajo, otros empleos que han decidido terminar temprano la jornada laboral para permitir que las personas puedan trasladarse por todo este fin de semana largo a visitar a familiares al interior del país. Estamos observando en estos momentos, por ejemplo, la taquilla hacia el área de Aguadulce en la provincia de Cocle, que como les mencionaba, también está representando un aumento en la cantidad de viajeros. Y como ven aquí en esta carretilla, pues llegan con grandes paquetes, llegan con maletas desde varias partes de la ciudad para abordar los distintos autobuses. Muchos de ellos nos han mencionado que llegan temprano para aprovechar los primeros viajes y de esa manera tratar de saltarse un poco el posible tranque que se podría formar en horas de la tarde aquí en la vía interamericana. Son las primeras imágenes de los primeros viajeros desde la Terminal Nacional de Transporte. Más adelante vamos a conversar con las personas que están viajando al interior del país y también con autoridades de la Policía Nacional para conocer un poco sobre los operativos de traslado hacia el interior del país. Por lo pronto, regreso al estudio.